Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él, estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, no es este el hijo de José. Pero él le respondió, sin duda, ustedes me citarán el refrán médico, sana de ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí encontramos el inicio, según San Lucas, del ministerio de Jesús. Aquí encontramos el objetivo, qué es lo que Jesús se propone, qué es lo que Jesús va a realizar, para qué es enviado por el Señor. Es el capítulo 4, ¿verdad? Y sobre todo en los versículos 18 y 19, cuando dice, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Primera cosa, sentirse ungido por Dios. Esto es lo esencial y lo fundamental. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Sean cuenta, queridos amigos, que es entonces la fuerza de Dios, la que nos está llamando y es el Espíritu del Señor el que nos está enviando a darnos cuenta de la realidad que significa el pobre. No quiere decir, queridos amigos, simplemente el que está necesitando de cosas materiales, ¿verdad? La pobreza para Dios significa dejar de lado en la propia vida a Dios. Ese es el verdadero pobre. El que se ha olvidado de que Dios es el dueño de la vida, de que Dios es el dueño de la creación. O mejor dicho, El problema es que estamos tan aferrados a nosotros mismos, estamos tan cerrados a nosotros mismos, que no somos capaces nosotros de dar ese paso de apertura hacia el Señor. Y entonces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de quién es ese pobre que está necesitando. Sin embargo, aquí Jesús dice, El Señor me ha consagrado con la unción y me ha enviado a llevar la buena noticia a ese pobre, a ese que se ha cerrado en su propia vida, en su propio cascarón, en su propio egoísmo. También dice Lucas cuando escribe y pone en boca de Jesús aquí en la sinagoga, anunciar la liberación a los cautivos. La liberación a los cautivos. Estamos cautivados por qué cosa, ¿verdad? Estamos presos, estamos atados. Siempre va a ser, ¿verdad? En síntesis, verá, la palabra que generaliza por el egoísmo. Pero, ¿qué es lo que nos está cautivando? Es decir, nos está dejando presos, atados. También dice, me ha enviado a dar la vista a los ciegos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nuestra misma expresión, ¿verdad? De nuestra cultura es tan linda. Y antes digo ya, derejezacuaybio, derejezacuaybio, ¿viste? Vos mismo mirarte, darte cuenta, mirarte a vos mismo. Moigatuñatela, ya jejezacuaybio, hay que a tu espejo, vea, ya. Pebeñoite, gatuñatela, ya jejezata, ¿viste? Pero, sin embargo, la expresión guaranítica nuestra es como la introspección, ahí está. Entrar dentro de nosotros. El Señor nos invita a que nosotros nos ayudemos a recobrar la vista. En nuestro país necesitamos recobrar la vista. No puede ser que sigamos así. Creo que somos el primero o el segundo en corrupción. A dar la libertad a los oprimidos. Libertad a los oprimidos. ¿Qué es lo que nos está oprimiendo? ¿Qué es lo que nos tiene atados? Como dijimos hace rato. Y sobre todo, a proclamar un año de gracia de Dios. Queridos amigos, ojalá que podamos entender este inicio del evangelio de la acción de Jesús. Y sobre todo, el objetivo, el para qué Jesús viene en medio de nosotros. Aquí está. Proclamar este año de gracia para nuestro Paraguay. Proclamar este año de gracia para nuestra familia. Proclamar este año de gracia para nosotros mismos. Creemos que vamos a poder salir de todo lo que es pecaminoso, de todo lo que es egoísmo, de todo lo que es corrupción que tenemos en nuestro propio interior. Todos somos pecadores. Pero lo importante es la entrar, introspección. Ya tiene esa cuadra. Y desde ahí entonces podamos ser liberados por el Señor. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias!